Bueno, esta es una acción constitucional de protección que han presentado dos personas que sirven de guardadores de un niño que ha sido declarado susceptible de adopción y precisamente lo que buscaba la orden de innovar es que no avance mientras no se decide la protección la causa de adopción. Hicieron valer nuevos antecedentes a través de un recurso de reposición, se había rechazado originalmente una solicitud de orden de innovar y con los nuevos antecedentes la sala que participó, la sala de cuenta, primera sala de esta corte, decidió acoger la orden de no innovar. Ahora entiendo que hubo un voto de minoría acá también. Efectivamente el ministro Camilo Álvarez estuvo por mantener la decisión original de rechazo de la orden de no innovar. ¿En qué se traduce esta orden de no innovar o qué es lo que obliga? No se avanza en el proceso de adopción en tanto no se decida la acción de protección. O sea, no se debe entregar el menor a la familia a quien había sido entregada en adopción. Claro, esa es la consecuencia directa material y lo que busca la orden de no innovar es que no se produzca esta ruptura de una situación que ellos denominan de apego seguro del niño respecto de los guardadores y que pueda generar efectos que podrían ser irreparables para su desarrollo futuro. Yo simplemente informé opiniones de psicólogos, de la defensora de la niñez, ese tipo de antecedentes, más bien opinando sobre la situación del niño y la consideración primordial del interés superior y el derecho a que se mantenga por ahora hasta que no esté clara esta situación específica, la situación precedente que es el cuidado a cargo de esta familia. Ministro, ¿tiene usted la antecedente respecto a qué es lo que se está pidiendo por la Corte de Apelaciones para fallar o dictar un fallo en definitiva en este recurso de protección? Lo de estilo es solicitar informes a los organismos que tienen que tomar la decisión, o sea, Tribunal de Familia, SENAME seguramente, y con esos antecedentes ya debiera verse la causa. Sí, esta resolución fue del día viernes, por lo tanto ya está oficiado al Tribunal de Familia.